Diccional. Entonces ustedes tienen que saber también cómo se realiza eso. Por eso es que quiero que leamos juntos el artículo 493. María Julia, ¿puedes leer el 493, por favor? No sé si estamos. A pedido del ejecutante. Si no compareciera el ejecutado, el juez firmará la escritura en su nombre. ¿Ustedes sabían que el juez puede firmar la escritura? Eso no sabía porque nunca escuché eso. Bueno, ahora saben de qué. En el marco de un juicio ejecutivo, cuando se realiza la subasta o el remate de un bien mueble o inmueble, por supuesto que se le cita al ejecutado a que comparezca a firmar la escritura pública correspondiente. Pero lo que ocurre en la realidad es que el ejecutado no comparece. Esa es la realidad, chicos. Ya el ejecutado perdió su casa, ya el ejecutado perdió su vehículo, ya el ejecutado se le despojaron judicialmente de lo que le pertenecía. Por lo tanto, generalmente el ejecutado no comparece a firmar la escritura pública. Entonces, el artículo 493 da la solución a esta situación real que se da y claramente dice, la escritura será extendida por el escribano que designe el juez a pedido del ejecutante. Es el ejecutante el que designa o pide al juez qué escribano de su confianza le gustaría que realice esa escritura. Si no compareciere el ejecutado, el juez firmará la escritura en su nombre. Cuando ustedes en el marco del ejercicio de la profesión vayan viendo inmuebles que se han adquirido en subastas o remates y vean de que fue su señoría el que firmó esa escritura pública de traslación de dominio, ustedes tienen que saber de que esa escritura está completamente válida en el sentido del 493 del Código Civil faculta al magistrado a firmar la escritura pública correspondiente. El 494 me gustaría también que podamos ver. A ver, Mirna, ¿puedes leer el 494? Parece que no. A ver, César, ¿puedes leer el 494? Mi micrófono me va a parar el problema. Dale, dale. Haz una sonrisa de César. Artículo 494. Levantamiento de medidas precautorias. Los embargos e inhibiciones se levantarán al solo efecto de escriturar con comunicación a los jueces que los decretaron, subsistiendo la anotación del litis. Si existiere una vez escriturado el inmueble, esas medidas se levantarán definitivamente. Si fuere procedente con la presentación del testimonio para su inscripción en el registro público correspondiente, sin otro trámite, los embargos quedarán transferidos al importe del precio. ¿Qué entienden por este artículo, chicos? A ver, ¿qué comprenden por el artículo 494? No sé, profesora, si estoy en lo correcto, pero para mí que se refiere al embargo que se le había impuesto a la propiedad. Por ejemplo, el caso del edicto que nos diste como tarea, hablaba de la propiedad que se le impuso un embargo a pedido del dueño de la hipoteca, ahora que es la misma cooperativa. Entonces, para escriturar se levanta ese embargo. Sí, exacto, al solo efecto de escriturar el bien, se levantan las medidas precautorias con excepción de la litis, si es que existiere. Ahora, lo que acá es importante del 494, y ahora van a comprender por qué se le tiene que citar siempre a todos aquellos acreedores hipotecarios o a todos aquellos que hayan embargado también ese bien inmueble que se está llevando a remate. Es importante que todos comparezcan y todos sean citados, porque claramente el último párrafo del 494 dice los embargos quedarán transferidos al importe del precio. ¿Qué entienden por eso? ¿Qué entienden por qué los embargos quedarán transferidos al importe del precio? ¿Qué es lo que se va a embargar ahora el dinero cobrado por esa propiedad? Lo que nos quiere decir el último párrafo del 494 es que la transferencia de los embargos y de las hipotecas, si las hubiere sobre ese bien, ya van al precio de la subasta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tercero, o sea, la razón de esto es que el derecho del comprador de recibir un bien completamente libre de todo gravamen. Por eso es que se le cita a todos los acreedores embargantes, hipotecarios del bien a los efectos de que estén en conocimiento de que esto está ocurriendo en el marco del proceso. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si alguno de los acreedores hipotecarios o alguno de los embargantes no se presenta y luego se entera, créanme de que sí o sí se van a plantear incidentes de nulidad. Que es cierto, al ejecutado probablemente le va a beneficiar porque se va a alargar el proceso. Eso, ¿sí? Pero al ejecutante no le conviene, por eso siempre tiene que tener la certeza y la garantía de que se han citado todos los acreedores, que sean hipotecarios o aquellos que hayan embargado el bien en el marco de otro juicio ejecutivo, para que tengan conocimiento de que ese bien se está llevando a remate. El 495 también es muy importante y quiero que leamos, por favor, a ver Dulce, ¿puedes leer, por favor? Dulce, yo tengo una pregunta. Sí. En relación a la tarea también. Sí. El artículo que nos hablaste, el 485, uno de los requisitos es las condiciones de venta. Sí. Y en el edicto, lo que yo entendí sobre condiciones de venta era, la mencionada finca reconoce como gravamen una hipoteca a favor de la cooperativa Medalla Milagrosa LTDA, de fecha 19.09.17, por un monto de... Entonces, esa hipoteca, obviamente, con el remate del inmueble ya está saldada. El inmueble no se transfiere con ningún tipo de gravamen, ¿verdad? Ningún tipo de gravamen. Ningún. Por eso es que es muy importante, por eso dije, no, los chicos tienen que estudiar también conmigo este 494, porque es así, Agustina. Claro, ¿por qué? Por el razón del derecho del comprador de recibir el bien libre de gravamen. Ustedes se imaginan de que se va... O sea, entonces no va a tener sentido una subasta o un remate. No va a generar interés en ninguna persona, porque generalmente los bienes que se van a remate son aquellos que ya tienen, que es propiedad de personas que probablemente tienen muchas deudas y que evidentemente pasaron por un momento económico difícil y tienen varios gravamenes ese bien. Entonces, por eso, es así como decís, Agustina, perfectamente comprendiste de que se levantan, por eso claramente la transferencia de los embargos e hipotecas quedan al precio de la subasta, por el derecho que tiene el que se presentó a esa subasta, que sí. Siguiendo la idea de Agustina nomás, entonces si yo en tercero tengo una hipoteca a lo mejor de menor valor y no me presenté a esa situación, después tengo que ir contra el precio pagado por esa propiedad. Lo que generalmente ocurre es que el tercero que adquirió de buena fe, ustedes sabrán, ustedes tienen que saber de que el tercero de buena fe está completamente respaldado por el Código Civil. entiéndase de que sobre esa cosa, sobre ese bien inmueble, ya no se va a poder entrar a discutir. El tercero de buena fe ya no va a poder ser despojado de eso, aunque el acreedor se presente con un incidente de nulidad. Ahora, lo que sí el acreedor va a poder hacer es tratar de, por supuesto, César, sobre el valor de la venta y por sobre todo el valor del embargo que este trabó sobre la cosa. Eso es lo que prima, porque eso es lo que se le debe a este acreedor que quedó evidentemente por algún tipo de motivo fuera. Hay que analizar bien por qué. A lo mejor fue bien citado, fue bien notificado y éste no compareció. Pero el acreedor lo que va a tener es acción contra el deudor y ya no contra la cosa, porque la cosa ya está en poder del tercero de buena fe. Ustedes tienen que saber siempre que el tercero de buena fe se encuentra absolutamente amparado por el Código Civil. Siempre y cuando todos los pasos se hayan realizado. Por lo tanto, el tercero no podrá ser despojado jamás de esa cosa que ha adquirido de buena fe. El acreedor se discutirá de nuevo con el deudor. Si el deudor tiene créditos por cobrar, verá sobre eso. Plancará una demanda de daño y perjuicio si cree conveniente, pero nunca contra el tercero de buena fe ni contra la cosa que ya está en propiedad del tercero de buena fe. Lo mismo pasa en los juicios sucesorios. En los juicios sucesorios, cuando los bienes ya se adjudican y los herederos ya van vendiendo los bienes que fueron adjudicados en el marco del juicio sucesorio, fueron terceros de buena fe los que han comprado. Luego aparece un nuevo heredero, se presenta, solicita la ampliación de la declaratoria de herederos. También este tiene derechos sobre esos bienes que conforman la masa hereditaria, pero ya no puede ir en contra de esos terceros de buena fe. Lo que esos herederos, esas ventas que realizaron los herederos ya a favor de terceros por un monto de dinero, el monto de dinero es lo que tienen que devolver a la masa hereditaria a los efectos de que se prorrateen entre todos los herederos. Que de acuerdo sea un tercero o no, es la acción de colación de herencia o la acción de reducción de herencia. Eso estudiarán en, no sé si ya tuvieron el derecho sucesorio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir de que siempre el tercero de buena fe está amparado por el Código Civil? Por lo tanto, la discusión se realizará en el marco de, en este caso, juicio ejecutivo con el deudor. El deudor tendrá que hacerse cargo probablemente de una demanda y daño y perjuicios, o si tiene otros bienes, o si tiene créditos por cobrar, que ustedes saben también que pueden ser embargados en los créditos por cobrar, etcétera, etcétera. Pero este tercero, César, absolutamente respaldado por el Código Civil, ¿sí? Me gustaría el 495 así rapidito para que después podamos hacer la lección 22, porque estos son puntos importantes que tienen que saber. A ver, Dulce, me parece Dulce que me tiene que saber. Sí, profesor. Postor remiso, artículo 495. Cuando por culpa del postor a quien se hubiese adjudicado los bienes, la venta no se formalizare, se ordenará un nuevo remate. En los términos del artículo 486, el postor será responsable de la disminución del precio que se produjera en la segunda subasta, de los intereses acrecidos y de las costas causadas por ese motivo. Perderá, además, la suma entregada como seña, el cobro del importe que resultare tramitará previa liquidación por el procedimiento de ejecución de sentencia. Acá, cuando se realiza la subasta o el remate de un bien inmueble, se realiza el acto propiamente, el postor paga la seña. Todo eso después se aprueba mediante una resolución judicial. Esa resolución judicial se le notifica al postor para que en el plazo de cinco días pague el saldo, el saldo de lo que acordó en el marco de la subasta y si no paga, o sea, si no cancela el monto acordado en el marco de la subasta, entonces ahí aplica el 495 y estamos hablando del postor remiso que también tiene responsabilidades que tendrá que asumir en el caso que no dé cumplimiento al pago total del precio que ha sido acordado en el marco de la subasta. ¿Sí? No solamente tiene que ver acá que no se presenten postores, que ya vimos ¿qué sucede? También podemos tener postores remisos que se presenten ahí, que por ahí no tengan todo el dinero, que paguen la seña, que estén intentando conseguir, porque esto pasa mucho, chicos, pasa mucho, pero el postor tiene un plazo posterior a la aprobación del remate para poder pagar todo el precio que ha sido convenido en el marco del remate y si no lo hace, entonces asumirá la responsabilidad del 4195. Profe, disculpa un ratito, la compañía Patricia dice, que tiene una consulta, dice, si es de otro extremo sería si tengo un préstamo hipotecario a 10 años y ya solo me quedará para pagar 5 años, pero yo quiero hacer un pago compulsivo por los últimos 5 años, ¿se levanta la hipoteca? Pregunta. A ver, espera, ¿dónde está su pregunta? Vamos a echar acá en el chat, ¿verdad? Dice, si tengo un préstamo hipotecario a 10 años y ya solo me queda pagar 5 años, pero yo quiero hacer un pago compulsivo por los últimos 5 años, ¿se levanta la hipoteca? ¿a qué te referís con un pago compulsivo? A ver, ¿dónde estás Patricia? A qué te referís, por ejemplo, me refiero a que si el próximo año decido pagar por los últimos 5 años, ¿verdad? Pero en un solo pago, o sea, sería antes de la fecha de terminación. ¿Se levanta la hipoteca o tendría que esperar que llegue, por ejemplo, el 2026? A ver, Agustina, ¿qué puede aportar al respecto? Hubo una pregunta de mercantil que era exactamente igual y la que yo me equivoqué, el embargo se levanta cuando pasa el tiempo de la hipoteca, no, aunque, aunque vos pagues primero, tenés que esperar a que termine tu hipoteca y recién se levanta el embargo. Claro, por eso no tiene ningún sentido hacer ningún pago compulsivo y les voy a decir más, cuando ustedes tienen un préstamo y uno quiere pagar compulsivamente, es decir, pagar, saco un préstamo a 12 meses, pago la primera cuota, pago la segunda cuota, después yo ya quiero acceder a otro préstamo y digo, bueno, voy a cancelar este para poder acceder a otro. No hay ningún tipo de beneficio en cuanto a intereses, son algunas cuestiones administrativas nada más que te des cuenta. entonces, así como no tiene muchas veces sentido hacer un pago compulsivo de los préstamos porque lo que nos descuentan es prácticamente nada, tampoco tiene mucho sentido hacer un pago compulsivo cuando tenemos gravámenes como una hipoteca porque estas subsistirán y ustedes tienen que saber de que en el marco de los gravámenes de este tipo como una hipoteca se escritura y eso está todo estipulado en el Código Civil Paraguayo todo lo que tiene que ver con las hipotecas ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? ¿cómo se levantan? ¿cuándo se levantan? todo encontramos en el Código Civil por lo tanto es así Agustina me imagino que ya aprendiste ahora no te vas a volver a equivocar nunca más ¿verdad? pero es así Patricia de esa manera es lo que procede ¿sí? bueno a ver entonces ya hablamos de la escritura después ¿saben qué? también es importante que sepan ¿qué pasa con si es mi casa la que se llegó a remate? yo estoy viviendo ahí ¿qué pasa conmigo? ¿cómo hace el ejecutante para sacarme de la casa? es importante también saber a ver artículo 498 a ver Fernando ¿puedes leer el 498 por favor? sí artículo 498 de hecho desocupación del inmueble por el ejecutado procederá el desalojo si el ocupante fuere el ejecutado pero sólo después que se hubiere pagado el precio el mandamiento será expedido por el mismo juez de la ejecución que fijará que fijará discrecionalmente un plazo que no podrá exceder de 15 días para su desocupación bajo apercibimiento de lanzamiento cuando estamos hablando de el ejecutado en el mismo marco de ese juicio en el que se produjo la el remate de la cosa entonces también se emite el el mandamiento correspondiente que ordena el lanzamiento lanzamiento es desalojo del ejecutado del inmueble en un plazo máximo de 15 días lo que significa que el ejecutante no tiene que realizar un juicio de desalojo por cuerda separada en el marco de un juicio especial para lograr el desalojo del ejecutado que se encuentra viviendo en el inmueble que ha sido llevado a remate ahora y con los terceros a ver el 499 Fernando puedes continuar por favor con el 499 parece que Fernando no está a ver Ricardo puede leer el 499 si profe inmueble ocupado por terceros no procederá en este caso si se trata de extraño en la ejecución gracias Fernando Ricardo puedes leer otra vez por favor bueno inmueble ocupado por terceros no procederá en este caso el desalojo del ocupante del inmueble subastado si se tratara de terceros extraños a la ejecución lo que no procede gracias Ricardo lo que no procede con los terceros cuando el inmueble subastado está ocupado por estos es el desalojo en la forma prevista en el artículo 498 lo que sí procede en esta hipótesis es que se debe poner en conocimiento de los terceros ocupantes la venta judicial del inmueble punto número uno y ahí queda facultado el adquirente a promover el juicio especial de desalojo contra estas personas sí entonces tenemos dos situaciones cuando el inmueble está ocupado por el ejecutado en el marco del mismo juicio se ordena el desahucio del ejecutado o sea el desalojo pero si estamos con terceros ojo entonces ahí no procede el desalojo en el marco del mismo proceso ejecutivo sino que si no salen estos terceros una vez que se les haya comunicado la venta judicial del inmueble entonces indefectiblemente chicos procederá lo que dispone el código procesal civil en cuanto al juicio especial de desalojo entonces esas son dos cuestiones que también tienen que saber porque seguramente van a ser muchos juicios de desalojo y juicios ejecutivos creo que esto es lo más importante entonces cerramos una consulta sobre eso quiere decir que si el el afectado el el deudor vamos a decirle que tenían que ser desalojado le puede llevar nomás a vivir a otra gente en su casa para ganar más tiempo y todo puede pasar Fernando todo puede pasar yo tuve un caso de de remate judicial que duró 12 años y efectivamente en la casa terminó terminó viviendo hasta el barrio entero del ejecutado y es así como decís así como decís ocurre y se da en la práctica pero créeme de que es tan desgastante para los que viven ahí porque es tan desgastante en el sentido de que todo el tiempo notificaciones todo el tiempo constituciones todo el tiempo ya el acreedor o el el acreedor o el ejecutante en este caso ya comparece siempre en compañía de la fuerza pública es muy desgastante para las personas que están ahí honestamente pero a mí ya me ha pasado se trataba de un inmueble que quedaba nada más y nada menos sobre la avenida Santa Teresa de una deuda de 40 millones de guaraníes que no pudieron pagar imagínense esa familia perdió su casa y así fue le llevaron terminaron viviendo ahí todas las personas parientes amigos vecinos era una casa bastante grande y nada llevó mucho más tiempo eso sí pero a la larga se produjo el desalojo y nada se liberó el inmueble y ahora se convirtió en un edificio dicho sea paso entonces pasa Fernando es así porque el código procesal civil es clarísimo en cuanto al ejecutado y en cuanto a los terceros y en cuanto a los terceros podemos hablar de inquilinos arrendatarios tenedores y muchas veces pasa así que forma parte de a ver forma parte de las estrategias que muchas veces los ejecutados quieren utilizar a los efectos de seguir en posesión del inmueble que ya ha sido llevado a remate sí bueno chicos creo que ahí cerramos la elección 21 me parecía importante que estos puntos tenían teníamos que saber teníamos que leer para que ustedes puedan cerrar a ver cómo se transmite la posesión en este caso la propiedad de la cosa qué pasa si hay terceros qué pasa si es el ejecutado qué pasa si el que señó no pagó todo entonces con esto podemos decir que cerramos el 21 y ahora vamos a comenzar la elección 22 que habla de ejecución de resoluciones judiciales la ejecución de sentencias de tribunales paraguayos se van a remontar al artículo 519 del código procesal civil y lo que aquí primeramente tengo que decirles es que toda sentencia es declarativa en las sentencias declarativas y en las constitutivas la declaración es suficiente para hacer el interés de la parte pero lo que aquí nosotros vamos a estudiar son las sentencias de condena las sentencias de condenas son aquellas resoluciones que conllevan una obligación a cargo del la parte perdidosa una obligación de dar una obligación de hacer pero las sentencias de condena implican de que el que ha perdido en el marco de un proceso tenga que hacer algo a favor del que ha salido victorioso esas son las sentencias de condena en el en el resuelve de las sentencias de condena el juez de primera instancia ya establece un plazo de cumplimiento ya sea del pago ya sea de de la obligación de hacer que tiene el que ha perdido en el marco del proceso si ese si la parte perdidosa no cumple o no realiza esa obligación que se estipuló en el marco de esa resolución judicial de condena ha transcurrido el plazo entonces es ahí donde el demandante ejecuta la resolución para dar cumplimiento a esa orden que se establece en el resuelve y ahora es ese trámite el que nosotros vamos a estudiar porque no nos podemos quedar con nuestra resolución en mano que ordena que se dé cumplimiento por ejemplo a un pago y el demandado campantemente no lo hizo en el plazo establecido de ley y fue debidamente notificado entonces ahí mi resolución se convierte en un título ejecutivo por lo tanto yo lo ejecuto y eso es lo que ahora vamos a estudiar artículo 519 a ver quien puede leer el 519 por favor yo profe dale artículo 519 resoluciones ejecutables consentida firme o ejecutoria la sentencia judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento procederá su ejecución a distancia de parte de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo gracias Arlene resoluciones ejecutables ¿cuáles son las resoluciones de condena que uno puede ejecutar? o en qué momento y dice consentida firme o ejecutoriada la sentencia judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su cumplimiento procederá su ejecución a instancia de parte de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo cuando una sentencia está firme a ver cuando una sentencia judicial quedó firme y cuando salió la sentencia y se ha firmado y sale la SD ya está firmado y sale la SD a ver como Agustina cuando no se puso un recurso cuando ya no se admite recurso porque ha transcurrido el plazo del código procesal civil posterior a la notificación de esa resolución transcurrió el plazo yo no interpuse recurso ningún tipo de recurso ante esa resolución ahí quedó firme ahora cuando está consentida la resolución cuando después de haberse cumplido el plazo después de haberse cumplido el plazo cuando las partes dejaron que transcurra el plazo no han interpuesto ningún tipo de recurso o si interpusieron algún tipo de recurso de apelación fue a Cámara de Apelaciones la Cámara de Apelaciones me ha notificado para que yo exprese agravios yo no los expresé y se declaró desierto el recurso ahí la resolución queda consentida a ver esas son cuestiones que tenemos que saber y cuando la resolución es ejecutoriada cuando una resolución es ejecutoriada cuando pasó en Cámara de Apelaciones y Apelaciones se despidió sobre él puede ser profesor cuando la Cámara de Apelaciones confirma la resolución entonces estamos hablando de una sentencia que quedó ejecutoriada entonces cuando tenemos una sentencia firme cuando tenemos una sentencia consentida cuando tenemos una sentencia ejecutoriada esas resoluciones son ejecutables esas resoluciones nosotros ya podemos ejecutarlas en el marco del Código Procesal Civil que ahora estamos estudiando a ver el 520 Fernando puede leer por favor el 520 para que quede ejecutoriada la Cámara de Apelaciones tiene que expedirse en los mismos términos ¿verdad? en los mismos términos claro porque si entonces todavía no está ejecutoriado pasa a tercera claro el tribunal tiene que confirmar la resolución de primera instancia entonces ahí queda ejecutoriada la resolución claro que sí caso contrario César si tenemos si salimos victoriosos en primera instancia salimos perdidosos en segunda instancia sabemos que se nos habilita la siguiente instancia que es la sala civil de la Corte Suprema Justicia que es la que determinará en realidad cuál de las partes será la victoriosa porque hay una ahí será dos a uno ¿sí? porque como tenemos tres oportunidades para someter al análisis en realidad dos doble instancia tenemos para someter al análisis del superior entonces si tenemos victoria en la primera perdidosos en la segunda entonces lo sometemos a la sala civil de la Corte a ver 520 artículo 520 aplicación a otros títulos ejecutables las disposiciones de este capítulo serán aplicadas también a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados a la ejecución de multas procesales al cobro de honorario regulado en concepto de costas ¿qué entienden chicos por el 520? a ver yo hice un curso de mediación como método alternativo de resolución de conflicto tiene otro tratamiento que el arbitrio ahora que el que el sometimiento a un tribunal arbitral arbitral y de ahí sale un acuerdo entre partes que debe ser homologado ante el juzgado y una vez homologado entonces también es ejecutorial según este artículo lo que pasa es que lo que se lleva a mediación no todas las cuestiones podemos llevar a mediación siempre y cuando ese acuerdo implique una obligación de hacer ojo que acá estamos con resoluciones de condena cuando hablamos de resoluciones de condena tenemos que saber de que implica una obligación de hacer por parte de la otra de la contraparte ¿sí? por supuesto César de que todas las las resoluciones que condenen aunque sea por el marco de un acuerdo a una de las partes a hacer algo en favor de la otra o de dar algo en favor de la otra y ya se encuentra homologado en el marco de un proceso claro que lo podemos ejecutar por supuesto que sí lo único que pasa en el marco de la mediación es que generalmente lo que ahí se trata son cuestiones de índole familiar y también cuestiones del fuero de la niñez y de la adolescencia pero te tengo que contar y les tengo que contar de que en el marco de una demanda de daños y perjuicios que inicié en el mes de febrero de este año la jueza de primera instancia me derivó a mediación me derivó a mediación obviamente mi clienta no quiso comparecer no pasa nada ¿verdad? pero ¿qué quiere decir César? de que si nosotros hubiéramos comparecido la contraparte hubiera comparecido si nosotros hubiéramos llegado a un acuerdo ¿verdad? en donde se estipulaba una contraprestación por parte de la demandada en este caso y un consentimiento por parte de mi clienta entonces al ser homologado eso se convierte en una resolución en una resolución ejecutable por lo tanto si no se cumple en ese plazo en el que nosotros acordamos claro que se va a poder ejecutar es más en el artículo 520 claramente dice cuando estamos hablando de transacciones ustedes acuerdan que hablamos de otros modos de terminación del proceso en donde podíamos hacer transacciones podríamos realizar conciliaciones y todo eso se homologa que quiere decir se convierte en una resolución judicial esa resolución judicial en el resuelve va a establecer lo que una de las partes tiene que hacer o tiene que dar a favor de la otra en un plazo determinado y si eso no se cumple por supuesto que se convierte en una resolución ejecutable y vamos a utilizar el mecanismo establecido en este en estos artículos que estamos estudiando ahora lo único en la mediación es muy difícil llegar a ese tipo de acuerdos que tengan que ver con a ver con tipos de demanda distintas a las que se dan en el fuero de la familia o en el fuero de la niñez pero a mí ya me han ya me han dado la opción en el marco de una demanda de daño y perjuicios de poder ir a mediación así es que yo creo en una opinión muy personal de que reúne absolutamente los requisitos una vez de que sea homologado ante el juez porque se convertirá claramente en un acuerdo de conciliación o en una transacción que podemos realizar claramente ante el mediador eso lo homologamos y eso por supuesto que se puede convertir en una resolución ejecutable ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de que una de las partes tenga una obligación de dar o de hacer a favor de la otra que es el concepto de las resoluciones de condena que son las que pueden ser ejecutables ¿por qué? porque las sentencias declarativas por ejemplo declaran un derecho un ejemplo que les puedo dar es la sentencia declaratoria de herederos o la sentencia declaratoria de herederos se declara a Silvia Casaxia Enrique Casaxia Fernando Casaxia como herederos del causante José Casaxia nos declaran en una sentencia declarativa sin embargo en una sentencia de condena implica una obligación de hacer a favor de la otra ¿sí? entonces es el claramente todo lo que nosotros podamos realizar en el marco de una mediación y eso implique una conciliación una transacción entre las partes y eso lo homologamos si la otra parte no lo cumple por supuesto que lo podemos ejecutar claro gracias profe de nada a ver el artículo 521 a ver Alma ¿estás? sí profe estoy pero tengo mi código en mi celular si me espera un ratito a ver a ver Agustina ¿estás con tu código a mano? sí profe el 521 artículo 521 competencia será competente para la ejecución el juez de la causa el interesado podrá ocurrir ante él de otra competencia territorial si así conviniere en razón del objeto de la ejecución en la ejecución de honorario será competente el juez que entendió la regulación o el de la causa en que se originaron los honorarios o el juez de lo civil y comercial del lugar del domicilio en su caso gracias Agustina los honorarios profesionales también se ejecutan o sea las resoluciones por la cual se disponen los honorarios profesionales del abogado también se ejecutan ¿por qué? porque estamos hablando de una sentencia de condena estamos hablando de una sentencia de dar una suma de dinero de una parte a favor de la otra entonces por lo tanto si es que ese pago de los honorarios del abogado no se realiza nosotros podemos ejecutar esa resolución en el marco de estos artículos del código procesal civil a los efectos de compelir al pago de ese de esa de esa deuda por llamarlo de alguna manera que tienen con nosotros el artículo 521 habla claramente de la competencia y dice será competente para la ejecución el juez de la causa el interesado podrá ocurrir ante el de otra competencia territorial si así conviniere en razón del objeto de la ejecución en la ejecución de honorarios será competente el juez que entendió en la regulación o el de la causa en que se originaron los honorarios o el juez en lo civil y comercial del lugar del domicilio en su caso generalmente chicos el juez que entiende y por practicidad lo que hacemos los abogados es que el mismo juez que se expidió en el marco de esta regulación de honorarios profesionales solicitamos la ejecución de esa resolución con el mismo juez que en el que se encuentra dirimida la causa y el que se expidió con relación a los honorarios profesionales por una por una a ver una situación de economía procesal verdad por supuesto entonces es mucho más rápido es mucho más simple que ejecutemos nuestras regulaciones de honorario en el marco de la misma causa del mismo expediente y con el mismo juez ahora habilita el código procesal civil en una parte cuando dice el interesado podrá ocurrir ante el de otra competencia territorial si así lo conviniere por supuesto en el caso de la ejecución de una resolución y que el ejecutante se encuentre domiciliado en otra circunscripción de territorio de la república del paraguay el 521 habilita porque porque lo puede hacer también en la circunscripción de su domicilio eso no quita de que después el ejecutado pueda obviamente oponer algún tipo de excepción de incompetencia generalmente no se da lugar pero el 521 habilita a que eso se pueda realizar pero la regla general es que siempre el mismo juez que entiende en la causa es el que por economía procesal realiza la ejecución correspondiente si imagínense si es que vamos a estar recurriendo otra vez ante un juez de otra competencia o de otra circunscripción mejor dicho no de otra competencia entonces nosotros estaríamos que se yo alargando más la cuestión sin embargo si lo sometemos ante el juez de la misma causa habilitado por el 521 todo es mucho más rápido si a ver 522 quien puede continuar sobre ese punto la resolución judicial de regulación de honorario se convierte en título ejecutivo para el profesional y cuánto tiempo hay para ejecutar eso 4 años o 10 años bueno el si nosotros estamos hablando ahí vamos a entrar en una nebulosa porque porque la ejecución de las resoluciones judiciales claramente se encuentran establecidas en el código procesal civil cuando para que si vos ya tenés la regulación hay mucha discrepancia algunos dicen que prescribe a los 10 años Fernando algunos algunos no coinciden con los 10 años yo ya he visto resoluciones judiciales en donde se han establecido de que prescriben a los 10 años prescribe a los 10 años la ejecución de la resolución judicial en el marco de la regulación de honorarios profesionales pero también existen existe jurisprudencia contradictoria lo que si te puedo decir con certeza porque el código civil si lo dice es que el plazo que tenés para solicitar la regulación de tu honorario profesional es de 2 años si no lo haces en 2 años después de que haya quedado firme consentida y ejecutoriada la resolución en el marco de la instancia en la que te encuentres dos años de tiempo tenés para solicitar la regulación caso contrario ya prescribe la posibilidad ahora en cuanto a la ejecución de la resolución propiamente hay discrepancias pero la mayoría coincide en que prescribe a los 10 años ojo ojo que yo por ejemplo ahora estoy en la escuela judicial y es muy simpático porque tenemos una como llamarle materia que se llama interpretación somos 70 en el aula y ustedes pueden creer que en los 70 interpretamos de manera distinta siempre todo que es lo que les quiero decir que siempre 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 ante cuestiones que existen así lagunas o incluso que esté que está que uno cree que está taxativo en el código siempre tiene que hacer la consulta correspondiente y el clásico que hacemos los abogados es cuál es el criterio de este juzgado cuál es el criterio qué opinan verdad porque quiero decirles también de que los mismos jueces de primera instancia consultan sobre qué criterio tiene tiene la cámara al respecto porque los jueces de primera instancia no quieren que la cámara de apelaciones les revoque su resolución entonces aquí es lo que voy Fernando es que siempre nosotros vamos a interpretar a favor nuestro lo que yo te puedo decir con certeza es que el código civil sí te dice cuánto es el plazo que tenés para solicitar tu regulación ahora en cuanto a la ejecución de esa de ese de esa de esa regulación de honorarios profesionales hay discrepancia pero yo te aseguro que no vas a esperar demasiado tiempo para ejecutar tu resolución porque eso es algo que no pasa chicos no se nos paga al día siguiente y ahora que es electrónico pero es mucho más rápido todo imagínense desde la comodidad de sus casas y de sus oficinas ustedes ya lo van ya lo van a hacer entonces no creo que entren ustedes en discrepancias en cuanto al plazo que tienen para ejecutar la resolución de su regulación de honorarios sí siguiente ay Dios mío las 8 y 30 ya es ya sé que quería continuar chicos hasta acá quedamos hoy sí eh eh 6 7